Hoy es una presentación donde convocamos a la comunidad educativa de escuelas primarias y secundarias públicas en esta oportunidad, con las privadas tenemos pendiente una más tarde, donde dimos a conocimiento el lanzamiento del concurso Yo Respeto, donde invitamos a los alumnos de primaria y secundaria a trabajar en un concurso donde vamos a pedir la elaboración para concursar de un afiche para los alumnos de primaria y de un cortometraje para lo de secundaria, relacionadas con la temática de seguridad vial y las conductas al conducir, a movilizarse en la vía pública y demás. Es un tema que está en los diseños curriculares de educación secundaria y de primaria también, y a su vez tener el apoyo del municipio en cuanto al impulso de un proyecto, de un concurso donde se pueda difundir la idea y el trabajo y la concientización de la educación vial es muy importante. Hay chicos que van a la escuela en bicicleta, por lo general las que son de ámbito rural, hay chicos que van en colectivo, hay chicos que los lleva un papá, hay chicos que tienen que cruzar una calle o una avenida muy peligrosa, entonces hay distintas situaciones que generan una necesidad de educación vial y hacer un primer replanteo de estas situaciones al interior de la escuela es muy importante para nosotros. Y bueno, los chicos son multiplicadores, como hoy contaba, de decir, papá ponete el cinturón o fíjate no cruces el semáforo en rojo y te retan y si bien yo no manejo, pero lo he visto con mis hijas, con su papá y con otros chicos también. Nos interesa mucho desde el municipio armar puentes con el mundo educativo porque eso le da calidad y le da masividad a nuestra preocupación que es mejorar y salvar vidas en la vía pública.